¿Cuál es el modelo de la pieza? Entonces, para eso está la cera perdida. Se hace un modelo de cera, que es un material que se moldea muy bien, es un material maleable a temperatura ambiente, y una vez que ya tienes el modelo hecho con todas las contrasalidas que tengas, se rellena de un cemento, ¿de acuerdo? De un material cerámico. Cuando ya tienes hecho ese bloque, lo calientas y la cera se va, ¿de acuerdo? Nosotros hemos sustituido la cera por un polímero, un polímero que hemos comprobado, que a unos 250 grados, desaparece. Pero lo hemos comprobado sobre una bandeja metálica, que es una superficie muy limpia y que teóricamente no tiene por qué tener adherencias. Ahora vamos a probar en un material poroso. No sabemos si eso se va a repetir o no se va a repetir. Entonces, es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es, este tubo lo utilizamos como molde, dentro va la columna, estas cuatro varillas lo que van a hacer es darle resistencia a la atracción al molde, porque el cemento a compresión tiene un comportamiento, pero la atracción nada, ya vamos a la manipular varias veces. Entonces, estas cuatro varillas, pues, como los micrófonos más, ¿de acuerdo? Entonces, este es el molde que va a venir aquí montado, ¿lo ves? Con estas vías, ¿de acuerdo? Una vez que lo tengamos ya todo montado y todo hecho, hacemos el cemento y lo volcamos aquí. Lo metemos en el horno. Lo metemos en el horno, el modelo desaparece y luego nos lo vinimos aquí y lo fundimos. Hoy lo que vamos a hacer es... Hoy es la primera parte, hoy no fundimos. Hoy no fundimos. Hoy no fundimos porque el molde tiene que secar. Entonces, le vamos a meter en el horno por debajo de 100 grados para que pierda esa humedad y ya mañana le damos el calentón, el calentón para que desaparezca el modelo. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el horno? Allí. Está ya por una dimensión para que quepa en el horno. ¿En horizontal? En horizontal. Entonces, esto está partido por el centro para que una vez hecho el molde, poderlo separar. Porque el coeficiente de hidratación del acero es distinto al del material cedral, porque lo mismo lo rompe. Entonces, para evitar ese problema, por eso está seccionado. O sea, la clave es mañana en el calentón. La clave... Y no podemos ver que desaparezca, claro. No, pero lo soplamos. No, pero tenemos ahí el comprimido. Entonces, si queda algún resto, pues lo soplamos y lo volvemos a dar otra. Funciona hasta que lo desarmemos, claro. Hasta que no fundamos. Efectivamente. Hasta que no fundas y le rompas el esing. Vienes a ver la columna que te ha quedado, no sabes si te va a quedar oso, la pared. No, 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 aquí va todo en una pieza. Aquí en una pieza, echadlo y... El bloque va todo en otra pieza. Luego le tengo una leche al este, y todo el cemento, y queda la cosa fundida. Efectivamente. ¿De qué lo vamos a hacer? ¿De qué material? Lo vamos a hacer en plomo de estaño, que tiene una temperatura de fusión baja, 200 y pico. A nosotros eso no nos vale. No, no, no. No, no, no. Esto es una prueba para ver... Esto es una prueba para ver el comportamiento del modelo. Si realmente se destruye en el horno o no. ¿Y que no nos vale esa mezcla? ¿De doscientos y pico grados? No, eso no está bladísimo. ¿De cómo está en el horno? No, eso no es una mezcla. Eso es solo para ver si la cavidad reproduce el... Tiene una probabilidad muy buena. ¿Y de qué lo haremos? ¿Sí sale? ¿De qué lo haremos? ¿De bronce? Eso ya... No lo sé. ¿O aluminio? ¿Aluminio-silicio? Lo que queremos comprobar ahora es que este sistema funciona. Eso es más claro. Sí, que pilla los detalles. ¿De qué lo haremos después? Pues yo... Las columnas posiblemente de aluminio-silicio. No creo que haga falta más. Porque todas las columnas no hacen nada. ¿Aluminio-silicio es más rígido que aluminio-seca? Sí, pero además que tiene un punto de número bajo, pues es un eutéctico. ¿Más bajo que el aluminio? Sí, porque es un eutéctico. Es un eutéctico. Bueno, vamos a por ello. Es un eutéctico y es muy cómodo de fundir. Y además... Es un eutéctico, ¿eh? Yo que no he estado... Oye, yo sé lo que es un eutéctico. Yo no sé el eutéctico de la aleación de aluminio-silicio. Es que además ese material... Yo tengo mi puta idea a los eutécticos, pero bueno. No me acuerdo. Es buena. Que lo quince. Una reacción isotémica en la que un líquido da... Eso a lo mejor de Zama, ¿qué? Porque en realidad es que soporta, no soporta nada más. ¿Sabes qué ocurre? Que Zama hay que comprarlo y aluminio-silicio tenemos mucho, mucho, mucho. Yo la verdad es que me estoy mal de aluminio-silicio porque hay mucho mal. El Zama lo podemos hacer en el mechero, pero para el aluminio-silicio hay que arrancarlo. ¿Sí? Sí, pero no lo sé. ¿Tú sabes arrancarlo? Sí, sí. Es que yo lo estaba buscando y yo lo arrancaba. A su momento lo voy a buscar yo. Pero tendría que usar rama yo. No, 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 no. Lo sabe perfectamente la rama. Pues lo hacemos el de aluminio-silicio y alguna pieza de... ¿En acción ese cuadrado? Sí, pero el machi. Sí, pero... Es que yo lo veo redondo porque... Pero digo, no es darle a encender y ya está. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Eso sí que lo debería saber. ¿Cómo encender un honga? Es que es inductivo pur. Ya. No tiene nada de resistivo y nada de capacitivo, por lo cual es un problema y hay que dar... Porque si no le metes algo, no consume potencia. Porque en la red la desestabilidad se entera y no tenemos nada que mejete la parte... Tiene ahí un problema eléctrico gordo. Pero gordo. Que lo sepas. Tú eres muy automático, muy de chip, muy mil y voltios, muy chapollada. Pero no sabe nada de electricidad. Ahí está. Ni puta idea. Ni puta idea. Electricidad no tiene ni puta idea. Tú no tienes ni puta idea. Yo no tengo ni puta idea. Electricidad no. No, no. Ahora que me dice el efecto inductivo, digo... Bueno, pues ahora ya lo tenemos metido aquí. Esto es un energía, ahora que todo vaya centrado. Y para que no se nos mueva esto, lo que le vamos a hacer es darle una gotita de silicona y va cogido aquí al centro. Muy bien. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver el arte. De esa manera... Esto son muchas horas de... De este señor de práctica, ¿eh? De esa manera. Tiene una práctica... Oye, por cierto, que bonita está las paredes de la fundición. ¿Tenés que no las había visto así? ¿No las había visto llenas de cosas? ¿No las había visto? Pero hay que pasar... ¿Las quitasteis para...? No, no, no. Que yo hacía mucho que no bajaba la fundición por un motivo personal. Pero la fiesta no fue... Claro, pero el otro día bajé en la fiesta y aunque habían retirado todo, pues estaba... Ahora la paredes seguían los modelos y les fue... Está precioso. Todo lo que está al lado del horno es el ciclo del carbón de una central térmica. Claro, pues estuve un rato viéndolo. Pero el ciclo del carbón entero. Desde que llega de la mina, entra en el morino de bolas. Está súper bonito, tío. Lo pulveriza. Está súper bonito. Y después lo cogemos nosotros y lo cogemos. Las veces que había bajado a la fundición, como tenemos ahí una relación un poco tensa... ¿Y lo de la estampación lo has visto? Claro, sí que me di un... A ver, estaba yo en una fundición irregular, pero vamos, me di un... Ocaña se quedó un poco sorprendido. Pero es que no lo había visto. O no me había fijado. O sea, a lo mejor sí que lo había bajado y había... Pero entre que lo he ido muy bien de lejos, yo no me había fijado. Está precioso. No estoy esperando ese caliente. Te parece que no le veo nunca, ¿verdad? Te conozco, mira. ¿Es silicona? ¿Es silicona? Sí. ¿No es pegamento termofusible? ¿Qué? ¿No es pegamento termofusible? Pobre. No, no, es silicona. ¿Vamos a cortar señal? Que no, mira, hay otra aquí. ¡Oh! Si no, no sé por qué, tengo un tiro en los ductores. Así que... Esto que te levantas, macho... Acabo de mi hijo que pegó unos paseos al sol. Bueno, al sol, al calor ayer. Cuando terminó la tormenta nos fuimos dando un paseo y eso lo pasé fatal, macho. Repite, repite. Ponemos la silicona. Puntito de silicona para centrarla... Ya está sujetado con silicona. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora ponemos las varillas. Este mechero ha tenido mucha vida, ¿eh? Y las varillas se van a quedar hasta que se cuelen, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, esto ya cuando se rompa el molde se recuperan las varillas. Y una vez hecho el molde, ¿vale para cualquier metal ya? Sí. Lo que pasa es que lo he hecho con hierro porque no sabía cómo iba a terminar la cosa. Pero si este procedimiento funciona, lo podemos hacer incluso con cartón o con PVC. Porque una vez que tengamos el molde, si le damos la armadura suficiente, pues... Y luego para evitar que el coeficiente de hidratación no nos afecte... O sea, vamos, sabemos que funciona, lo que no sabemos es cómo va a actuar el material. Efectivamente. Porque eso con cera perdida funciona. Sí. Lo que pasa es que las temperaturas de la cera perdida son mucho mayores. ¿Son más altas? Pero de los ríos de 800 y pico grados. ¿Para que se vaya? Sí. El problema es que... ¿Esto funciona mejor? Sí, funciona. ¿Te ayudo? No, no. Si quieres le doy a hacerlo. Botillaje. Bueno, y tienes la impresora, ¿sabemos algo o no sabemos más? No, porque el Deutsche Post dice... Ha sido procesado en nuestra oficina. Y se acabó, no sabemos más. No dice nada más. Así que... O sea, que hoy no llega... No sé. No, que hoy no llega. Seguro. Mañana... Ya ve. ¡Jo! Vale, cómo le gusta ahora el plomo. Sabes yo que era tan muy leable el plomo. Antes las tuberías eran del plomo, ¿no? Sí. Pero antes han pasado mucho. ¡Pur! Está fuerte, ¿eh? ¿Esto es plomo plomo? Eso es plomo puro, de fontanería, sí. ¡Puro! ¡Puro! ¡Puro que inundable es, ¿no? Sí parece plastilina, tío. Yo pensaba que el plomo era otra cosa. Y si es más grueso, ¿también se puede moldear? Sí, sí. Hombre, más grueso, tiene más sección. Cuesta más, pero... Pero las tuberías eran, ¿cómo eran de gruesas en su momento? Porque las tuberías eran de plomo antes. Pues mira, los manquetones de la salida eran así de gordos. Por eso... Pero la sección, ¿cómo era de... La sección, un poco más que esto. Eso es moldeable. Sí, sí. Eso lo doblan a mano, con un formador, le dan la forma y luego... Y sueldan la... Que es donde está la habilidad. O sea, no lo hacen por extrusión. No, no, no. La soldadura es la que le da la restección. Toma, pulserita. ¿Por qué veas? Guárdame la anda, porque es que ya la puedo perder. ¿Y si te envío a que me cojas a mí la mía? No. ¿Y por qué no me la has dicho hace un rato? Coño, porque... Me la acaba de decir que hay que recogerlo y lo tiene que dar mi ex. ¿Pero que tenéis una fiesta, o qué? ¡No! ¡Peor taolidad! ¡Féjate! ¡Hostias! ¡Qué susto! Hay que caer a las pulseritas. Eso. Es una fiesta. Bueno, bueno. Pues nada, si no vas a volver, nada. Yo no voy. Yo allí no me acerco. No, no te preocupes. Déjalo. Le mandaré a María Jesús. Cualquiera. Yo no voy. Lo tengo clarísimo. ¿Pis que lo organiza, la FD2? Pues no. ¿El director? El director. Pues entonces que la den las pulseritas en director. Que la den el director. No, to' la pulserita, to' la... No, hombre, él no. Pero tiene dos secretarias. Hasta que va a ser el último día, ¿no? Es el último día, hoy, ¿no? No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. En fin. Menuda marcha tenéis. ¿No? ¿Por qué van estos señores? Si no, yo no me acerco por ahí. Después me pongo. Ha sido una ocurrencia de este director. Ah, que es nuevo. No sé, es la primera vez que se hace. Sí. Sí, en verano sí. Se hace normalmente en Navidad una copa y tal vez. Que yo bajo muy poca vez. La pereza y no bajo. Que yo entiendo con tu departamento, con toda la escuela. Bueno, lo que he hecho ha sido sellar aquí ahora abajo. ¿Eh? Sellar abajo. Por si hay alguna fuga del cemento, se lo contenga. Ese cemento es el cemento especial, me imagino. Sí, sí. ¿Tú ha...? Sí, pero si te lo quita. No. ¿Qué sirve a hablar de arroz con leche? Mirá, como... Mario, tu ayuda va a consistir en que estas cuatro varillas... No, pero mira las primero, se queden separadas. Porque es que puede que alguna esté cruzada, ¿sabes? Y si está cruzada, entonces... ¿Y no tienes una tapa acá que luego te den... Pues que me voy a llevar con arroz de Palavira. Tengo que hacer un aquí, un cartón donde estén ahí. Pero cuando está líquido se puede... Se lo puede llevar. ¿Pero esto cuándo está? Pues no tengo... El arroz de Sos de... De Jabueco, para que se vea. De Palavira, hace paella... Y se llama Bumba. Ah, pues que yo no digo... Bumba, el Tifo, Sos normal y corriente. También lo he hecho con todos los agujos. Porque a mis hijos les entusiasman a los agujos. Con ese no sale, con el Bumba no vamos a estar. No, también es agujo. Con el Sos sale bien. Es de las recetas... Vamos. Con el Sos... Eso y la... Y la bechamel es alucinante. Lo demás me salió bien. Popi, esto tiene buen aspecto. A ver. Si no, ahora sí, 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 sí. Ahora ya... ¿Tiene buen aspecto? Sí. A ver. Sí, sí. ¿Toma, quieres chupar un poquito? Hombre. No, yo creo que quizá... Yo voy a contar el chiste el cocodrilo. A ver si ya... No, yo no te lo chupo. Va a chupar cinco euros. No, no te lo haremos. No, son estos dos. Ya, ahí. Yo creo que están muy bien. Ahora vamos a tener... Pero a la que seque, va a hacer calor. Y este no hay que... Para que se lo juntes a tus amigos. Lo suyo es esto, golpear para que salga el aire. Está, pero vamos, con los unidos que está Jesús, lo difícil será que tenga mucho... José, ¿cuánto ha sucedido el chiste el cocodrilo? ¿Cuál? El chico cuyo se encuentra con otro, con un amigo suyo. Dice, hombre, joder, cuánto tiempo sin verte. ¿Dónde has estado? Dice, joder, macho, pues yo he estado en África. Tío, yo en África. Dice, ¿y he pillado? Bueno, mira, esa es la leche. He pillado un animal, un cocodrilo, y hace lo que yo quiero. Y hace lo que yo quiero. Venga, ya, un cocodrilo. Venga, hombre, no me jodas. Un cocodrilo. Que sí, hombre, que sí. Ya verás, ya verás. Te quiero subir, te lo tengo en mi casa. El tío dice, bueno, vale. Vamos a subir a tu casa. El tío se sube a su casa y ve. Abre una puerta, en una habitación completamente oscura, sin nada, sin muebles y sin nada, pero completamente oscura. Prácticamente, dice, mira, está allí, en aquel rincón. Dice, yo no lo veo. Dice, verás, verás. Dice, verás. Voy a hacer una cosa que te va a alucinar. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿A lo mejor no suelda una con otra? No, no va a sueldar, pero eso es lo de menos. Lo que quiero ver es el acabado, la pieza que queda, ¿sabes? La rima va a quedar mejor que la daba. Pero no ha generado ningún gas. Gracias. 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 No, no, nos estamos moviando todos. Pero ya te dice, el plomo es muy tóxico. Vamos a ver esto solo. ¡Anda, mira! ¡Anda, mira! Ahora llega. ¡Carmeno! ¡Várgate a mi carmeno! Pero si yo soy el que mete la mano en el plomo, me lo ha pasado. Mira, mira. La mano no pasa nada, ¿sabes esto? Nada, nada, eso es como patatas. ¡Ostras! No lo toques que estará quemando. No, si tiene agante. No, no, ya. Bueno, tampoco te has ahorrado espirar aquí el plomo y eso.